Tengo una novia Me gusta bailar con la banda y acordeón Los manos en la disco, sexy baila el reggaeton Oscurito aquí, oscurito allá Luego luego el vestido se lo comienza a quitar Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados, uyuyuyayaya Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados, uyuyuyayaya El siguiente día de plano solo quiere micheladas Y le vuelve la tarata y por supuesto la besada Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados, uyuyuyayaya Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados, uyuyuyayaya Me gusta bailar con la banda y acordeón Los manos en la disco, sexy baila el reggaeton Oscurito aquí, oscurito allá Luego luego el vestido se lo comienza a quitar Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados, uyuyuyayaya Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados, uyuyuyayaya Y me besa aquí y me tienta acá